El ECU 911 como centro zonal operativo en Manaví recibimos 2.963 emergencias. En comparación con el año anterior tuvimos una tendencia a la baja de más del 11% de emergencias. El año pasado nosotros en el mismo periodo de carnaval recibimos 3.365 emergencias. En la actualidad de ese porcentaje que le estoy mencionando, más del 76% fueron emergencias de seguridad ciudadana. Bueno, nosotros como centro operativo zonal a través del acuerdo ministerial 988, pues nosotros nos articulamos con todas las instituciones de respuesta, incluso con aquellas que no están dentro de nuestras instituciones, como por ejemplo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, que de manera nocturna no pernota con nosotros. Sin embargo, la atención y la coordinación con ellos fue eficiente. No sé si ustedes conocieron, por ejemplo, del desbordamiento del río en la parroquia Convento de Chone, y nosotros nos activamos apenas conocimos de la emergencia. Entre las más relevantes, pues nosotros tenemos los problemas que se dieron por el efecto invernal. A través de nuestras redes sociales, pues dimos el seguimiento en el tema del Cadi, por el crecimiento debido a las precipitaciones. Sin embargo, no existieron mayores novedades. En conjunto con el municipio de Portoviejo y con otros municipios, pues nosotros coordinamos de manera eficiente las emergencias. Bueno, nosotros tuvimos incluso en el número de alertas recibidas al EQ911 una tendencia a la baja. Ahí nosotros tendríamos que, lógicamente, verificar cuáles de esas fueron mal uso. Así es. Nosotros estamos monitoreando en conjunto incluso con las instituciones de respuesta, con la Comisión de Tránsito del Ecuador en sus jurisdicciones, con la Policía Nacional en las jurisdicciones donde no tienen el GAT y con los gobiernos autónomos descentralizados que cuentan con esta entidad dentro de sus municipios. Al momento existen vías que las tenemos parcialmente habilitadas, pero no son vías estatales, sino vías de tercer orden. Como ustedes, por ejemplo, tienen conocimiento, en la párroca del convento existen vías de tercer orden que producto del desbordamiento, pues en estos momentos hay comunidades que están incomunicadas por problemas de estas vías de tercer orden. Pero en las vías de primer orden no tenemos mayor novedad. Así es. A través del INOCAR nosotros recibimos las diferentes alertas. Pudieron observar, por ejemplo, que en Crucita se vio afectada por oleajes. Sin embargo, a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos, se logró sacar a los habitantes para que no existieran mayores novedades en el punto. En el perfil costanero tuvimos bandera roja. En todo el perfil costanero, de acuerdo al INOCAR, nosotros tuvimos bandera roja. Sin embargo, las mayores afectaciones se presenciaron en Crucita. Bueno, para finalizar, les quedo muy agradecida por la importancia que se le brinda al sistema de seguridad. El ECU 911 recuerda en estas fechas y todos los días el buen uso de la línea de emergencia. El 11 de febrero celebramos un año más del número 911 de manera interamericana, a través de la OEA. Y eso le permite recordar a cada uno de nosotros como ciudadanos que la línea 911 es única para llamadas de emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.